Bien jugando los aplausos ¡Bien jugando los aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Todas las protagonistas están en la muestra ¡Qué lindo que se ve desde acá! ¡Qué lindo que se ve desde acá! ¡Estos chicos, ¡quiénes lindos! ¡Quieren un abrazo, chavos! ¡Iluminamos este poder amigo! ¡Con mucho amor! ¡Con mucho trabajo! ¡Con mucha responsabilidad! ¡Preparando! ¡Preparando! ¡Todos vamos! ¡Arriba! 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 ¡Iluminamos! El boli deportivo junto al CNE ¡En esta maravillosa muestra! ¡Abran que hayan vivido! ¡En esta tarde noche! ¡Ya va a ser! ¡Eramos trenuelo! ¡De educación física! ¡Aquí están todos! ¡Están todos! ¡Vamos! 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 ¡Un donario increíble! ¡El Zenén está de fiesta! ¡El Zenén salen de la vida! Señora... ¡Esta maravillosa muestra! Y para contador... ...para que sigan enseñando con los chicos. siguen ingresando, pasen los cientos chicos se ve un clima maravilloso una noche increíble de los 25 años, en presentación del chevén lo vamos a coronar de esta manera a una tarde noche increíble y mucho de oro para este momento me separo de los compañeros giro, giro al frente giro, giro al frente guau ¡Estamos listos! ¡No me escuches! Se han listo por que van a entrar a los últimos chicos que pierden allá se están despedrando de Acomodora acá más de 200 chicos para este no penal todos listos Listo 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 y la verdad su vida no sabe que te vuelan a mirar y las manos abiertas no me lo viva y la verdad y la verdad